Hay una cosa que está pasando que usted debe prestar mucha atención y tiene que ver con multas de tránsito falsas que ganan popularidad en los Estados Unidos. Son estafas que han hecho millones de dólares con esta modalidad. Vamos a poner el reportaje y usted tenga cuidado si le pasa esto y cerciórese de que la multa es correcta. Vamos a ver. De acuerdo con el Better Business Bureau, Nevada, Colorado, Arizona, Texas y Florida son algunos de los estados donde se reportan víctimas, quienes al regresar a su auto estacionado en una zona permitida o incluso con parquímetro se encuentran con una multa en su parabrisas. Los estafadores utilizarán una impresora portátil de Acta Tecnología cuando ellos pueden imprimir este tipo de multas. Lamentablemente usted como consumidor llegará a su auto y verá que tiene una multa en su auto. Entonces lo que hace el consumidor piensa que es una multa real, un ticket real y lo que hace es va y paga en línea. La multa incluye instrucciones para pagar la supuesta infracción a través de PayPal o con un código QR que al ser escaneado dirige al usuario a una página de internet falsa que nada tiene que ver con una corte de tráfico. Así que el dinero va directo al bolsillo de los delincuentes. Prestaría atención si cuando voy a a la página en línea es algo que pueda verificar, es algo que tenga copyright o que venga de algún sitio legítimo. Definitivamente hay que verificar toda esa información porque si no es fácil caer en este tipo de estafas. Las autoridades recomiendan buscar la página web en donde se pagan las multas de tráfico de la ciudad en donde se encuentre en caso de tener una multa en el parabrisas. Adriana Areva, Los Voces de América, Las Vegas. Bueno, pues así están las cosas, señores. Si a usted le ponen una multa por estar mal parqueado, por cualquier cosa, usted toma las medidas correctas porque esa multa puede ser falsa. Es verdad que los estafadores están para todo. Ahora se inventaron una impresora que imprime unos tickets parecidos al que ponen los inspectores reales. Así que ahí debe venir un número de teléfono, una cosa, usted averigüe y vea si la multa suya no sale en el sitio oficial de la corte de Miami donde sale todo eso. Bueno, pues no es real la multa. Mira, Jave dice Eliezer, no tengo acceso a los comentarios, pero dile al niño Lucas que ya me suscribí a su canal y que le agradezco mucho por su iniciativa de motivar a otros niños a tareas sanas como las que las que enseñan en el canal de Lucas. Gracias, Jave. Eso es lo que hay que hacer. Gracias. Bueno, y hablando de tráfico y de cosas. Ya se ha hecho común. Cada vez más. Y yo creo que hay que tomar ya decisiones. Importantes con esto. Que ahora, antes eran los días de Martin Luther King. Ahora es cada vez que le da la gana. Y miren cómo motoristas detienen el tráfico en Miami. No, 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 no. 9.95, yo. Bueno, esto no es 9.95, pero, ¿qué? No, 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 no. No, 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 no. Man, we shut this bitch down. We ain't playing. We outside for real, yo. We outside for real. That's how the fuck you can do, man. That's my boy right there, man. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ahí está un expressway de los más importantes que pasa justo por el lado del aeropuerto. Que obviamente utilizan también las ambulancias, los carros bomberos. Ahí pararon el tráfico por tiempo indefinido. Se hizo una fila de millas y millas de automóviles, de gente que va para el trabajo. De gente que va a un turno médico, de personas que van a producir, de gente que va a hacer, a recoger los niños a la escuela. Y una pila de graciosos. Ahí. Hablando mierda. Ahí sin camisa, en sus motos, en sus cosas, que se yo. Pero qué? ¿Cuál es el mensaje que nos quieren dar al resto de la sociedad? Somos impunes, somos los, somos los bambán, somos los caballos y todos los demás. ¿Qué somos? Las monas de ellos. No, usted aguante, usted espere. No, pero mire, el niño se está haciendo caca, tiene que llegar a la casa, pero el niño tiene miedo. Pero mire qué tal. No los carros con dos y tres niños arriba que van para aquí, que van para la escuela, que van para allá. Porque hay una pila de sabroso. Allí parándoles, pregüey. Ni es una protesta concreta por nada. Ni es un movimiento que busca nada. Ni sirve para nada. Ni es por la libertad de Cuba, ni por la libertad de Venezuela, ni es por la ni ni por nada. Es una diversión. Es una. Un estilo de vida. Ah, no digan nada que estás cayendo en estigmas y en cosas y en tal. Yo nunca he visto a los judíos parar esto y así. Yo nunca he visto a un millón de comunidades que viven en los Estados Unidos. No he visto a los chinos parar el pregüey. No he visto a la gente que está enfocada en lo suyo. Pero hay mucha gente también que le sobra el tiempo por alguna extraña razón. Mientras todo el mundo va y viene de trabajo, a ellos les sobra el tiempo. Les sobran las horas. Muchachos, miren, es muy joven ahí con sus audifonones puestos, con la cosa. Y el resto de la sociedad me importa un huevo. Y ahora esto es toda la semana. Ya hay la parte de Miami Beach, Normandy Island, todas esas partes y todos esos puentes. Eso es cada vez que quieren. Y la indicación que tiene la policía es no abordarlos, no intentar arrestarlos, no hacer nada. Porque entonces en esas persecuciones. Vaya, se puede rayar un tobillo. Se puede caer de la moto. Imagínate, se vira un dedo. Ah, no, pero si hay un paciente que necesita que llegue rápido a la ambulancia, ese se puede morir. Porque esta gente no tiene apuro de ningún tipo. Ahí en el medio del Expressway. Yo de verdad, desde este programa. Le envío un mensaje a todas las autoridades de esta ciudad, de esta comunidad. Una cosa es hacerte el bueno, el buenismo, las cosas de que yo apapacho y amamanto y mantengo. Y ahí no hay ancianos y de la tercera edad ni nada. Ahí toda esa gente que está ahí en las motos y las bicicletas y las cosas. Tiene tremendo perro lomo, tremendas perras manos, tremenda perra cabeza para servir copas en un restaurante. Para la construcción, para hacerse trabajar en la NASA, para estudiar los globos chinos y los satélites que hay. Va a ser con su vida cualquier cosa que valga la pena. Excepto estarle jodiendo la vida a las demás personas. En un país libre, en un país democrático, en un país donde fíjate, si ellos tienen derecho, que tienen más derecho que todos los demás. Fíjate que tú a veces vas lento por el carril, la aceleración, por el Expressway. Ahora mismo todo lo que se ha estado sacando de las motos. De los cubanos recién llegados. Que a veces le caemos arriba a la moto. Ay, pero cómo puede ser que una motorina por el Expressway va. Bueno, mira cuántas, cuántas hay allí. Y esto quién lo critica? Quién aplaca esto? Quién toma alguna medida con esto? Y cuidado la indicación. No hay que escoltarlo. La policía a cierta distancia no vaya a ser que se vaya a tomar por otro lado, con interacción, que entonces se vaya a dar un incidente. Usted va nomás que lento por el carril de aceleración, llega un borde del patrón de eso. Te enciende las luces y para el costado que tú haces a 50 millas, 60 millas por el carril de aceleración que estás parando el tráfico. No, disculpe, mire, es que yo no tengo mucha experiencia manejando. Bueno, perfecto, esta vez te voy a coger 300 pesos de multa y ahí te piden todo el seguro, el carro, la certificación de no sé qué, la del CERD y cuando vienes a ver, vas hasta preso. Una persona que va para su trabajo o que viene de su trabajo. Pero se juntan 500 vagos. Y se planta en el expressway a darse bamboy ellos mismos. Literalmente en la monería. Ah, no, este largo. Genial. Genial. No, y si le preguntas a los demócratas. Vaya. Son expresiones. Óyeme. Eso es incivilidad. Eso es desconsideración. Eso es maniobras peligrosas. Eso es joderle la vida a una persona por gusto. Esos carros ahí ahora con miedo que nada más que tocan una motica esa por otra y se le parte una pierna en adelante y vienen las demandas. Porque mira y el culpable va a ser no el que propició el problema. Si no, el conductor nervioso que no miró para el lado y le tocó la moto. ¿Hasta cuándo Miami va a soportar esto? No me explico. Gente que viene de otros países como yo y como millones de gente que está aquí. Oye, cumpliendo todas las normas, parando en todas las rojas, girando donde hay que girar, no girando donde hay que. Oye, acomodándonos a la ley del país y gente que nació aquí. Haciendo lo que le sale a la papaya. Y esa es la educación y esa es la enseñanza que le vamos a dar a todos los que nos visitan, a todos los que pretenden mudarse para esta ciudad. Esta ciudad es el caos. Esta ciudad es la no. Señora alcaldesa. Tengo que preguntarle a Otavola qué piensa hacer con estos temas. Hay que preguntarle porque son medidas concretas de cosas que hay que implementar llegando a la alcaldía en el 2024. Si se va a permitir esta violación a los derechos humanos de todos nosotros. De hecho, mira, si si se va mal en los Estados Unidos con la visión demócrata. Con todo lo que se está haciendo en las escuelas. Con las teorías de género, con la teoría de la raza, con el esto, con lo otro. Coño, si fuéramos bien. Este indicador que te voy a dar ahora disminuyera todos los años. Bueno, los adolescentes en Estados Unidos experimentan niveles sin precedentes de tristeza, abuso y pensamientos suicidas. Yo lo he explicado aquí. Toda esta rebeldía sin causa. Por eso es que los coge Carlos Lazo y te los vira con la pata para arriba. Y los lleva para que los comunistas los violen. Mentalmente. Porque aquí no hay rumbo ni dirección. Tú no puedes guiar a los niños en nada bueno. Porque hay que permitir que. Los entendidos los lleven por el camino. Como el video que vi el de los drag kids. Una pila de adultos enseñando los genitales. Una pila de niños toping torretados a todos lados mirando aquello con asombro y desparpajo y vergüenza. Y esas son las élites mundiales que nos quieren indicar a todos los padres y a todas las madres cuál es el camino para conducir a los niños. Bueno, pues mira lo que lo están conduciendo. Según revela un nuevo reporte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Alerta sobre la creciente ola de violencia y trauma en la que están inmersas. Tres de cada cinco jóvenes sufrió tristeza persistente. Estados depresivos. En el 20-21. 60% más que hace una década solamente. Y el doble de los reportados en varones. En los que éste alcanzó más del 30%. Uno de cada tres jóvenes admite haber considerado seriamente el suicidio. 15% de las niñas que participaron en la encuesta administrada a 17.000 adolescentes en las escuelas de todo el país. Las mujeres dijeron haber sido forzadas físicamente a tener sexo. Casi 30% más de lo reportado dos años atrás. La primera vez. Es la primera. Y es la primera vez que la cifra no solamente aumenta, sino que se duplica y se triplica. En comparación con los varones, las niñas adolescentes también reportaron ser víctimas de acoso cibernético en mayor medida. Así como niveles de alto, altos de consumo de alcohol y droga. Este es el resultado de las políticas que se han implementado. Desde la era Obama. Que fue cuando empezó la aplicación masiva en los Estados Unidos de todas las teorías. Las universidades de los Estados Unidos dando conferencias sobre Bad Bunny, dando conferencias sobre todo el tema de esto, de lo otro, de los tranks, del de Alba. Fíjate que si tú eres, como te digo, razonable, tú puedes decir que yo estoy promuliendo esto. Mira, la ley está en España que deja libre a los violadores. Pero cuando tú mides a lo largo del tiempo, 10 años después y te das cuenta de que todos los indicadores malos han crecido. Tú tienes que revisarte y tienes que decir, oh, yo pensaba que era por aquí, pero al contrario. Estamos teniendo niños y adolescentes más confundidos, más tristes, más depresivos, que no saben quiénes son, ni a dónde van, ni de dónde vienen. Entonces no está resultando quitarle el poder a los padres, quitarle el poder a la familia, adoctrinar a los niños. No está funcionando, no son niños más fuertes emocionalmente. Realmente estamos creando una sociedad. De niños extremadamente frágiles. Para no decir otras palabras. Y esos son los niños que van a defender la libertad. En los Estados Unidos, mientras los niños en China están aprendiendo a manejar pistolas. Esos son los niños que nos van a defender. O sea, porque entendamos que el mundo del mañana lo van a defender estos niños. Y mientras en otros lados del mundo se están criando hombres y mujeres fuertes para defender los modelos culturales, políticos, económicos que existen en esas naciones, en Estados Unidos se está criando mierda. Perdóname que te lo diga. Y cada vez más padres están dispuestos. A entregar a sus niños. Al sistema. Hagan lo que les da la gana con él. Miren a ver qué va a ver que ya no puedo con ellos. Y estos son los niños que van a ser los líderes de este país. Si tenemos país todavía y si hay democracia y si hay elecciones y si no estamos aquí aprendiendo chino. Y nosotros ya vamos a ser unos viejos, unos cáncamos. Que cuando queramos reaccionar ya nos van a haber quitado las armas. Nos han quitado todo. Ya no tenemos ni fuerza ni a tres metros vemos al enemigo. Hay que garantizar, señores, si usted quiere vivir una vida libre, una vida plena, una vida apegada a los valores fundacionales de este país. Se garantiza en cómo estamos criando a los que nos van a defender mañana. Porque hoy los defendemos nosotros a ellos. Les garantizamos un techo, les garantizamos el cuarto, la computadora para que estudien, las vacaciones, la comida. Hoy nosotros los mantenemos a ellos, pero mañana cuando nosotros no podamos trabajar más, dependeremos de esos niños. Que en su mayor por ciento están tristes, deprimidos, se quieren suicidar, están consumiendo drogas, están porque. Dime tú, aquí hay niños de 18, 20 años que no le han echado comida una gallina nunca. Que no saben que la leche sale de las vacas, que no han sembrado una mata en su vida, que no han ido a jugar béisbol en su vida, que no han hecho actividades al aire libre ni han ido con los padres a hacer nada. Los padres están piroflauteando y los niños están criados por este sistema que te llena las bibliotecas en vez de decirle a la niña o al niño las cosas que lo que lo reafirman, que lo que le dan seguridad, que lo confirman en su lugar en este mundo. No todo el tiempo lo que hacen es confundirlos, enredarlos, encharcale la mente. Niños de cinco o seis años que ya le están hablando acá, pero tú quieres ser lesbiana, pero tú quieres ser trans, pero tú quieres ponerte un lado, porque tú quieres picarte el tuyo, pero tú quieres hacer. El niño se queda así como que a mí de qué tú me estás hablando. Si tú no tienes ni una hora para compartir conmigo para sacarme un parque, para sacarme no sé qué. Y lo que lo estás es bombardeando. Con las nuevas tendencias maravillosas. Y es por eso que yo con gran orgullo en la vida. Dime Cheo, dime Bruto, dime Guajiro, dime lo que te da la gana. Soy un conservador y bien, porque por qué no conservar lo bueno? Por qué cambiar hacia cualquier cosa? Óyeme, la gente no es boba. Yo ando en un Mercedes y si me lo quieren cambiar por un tingo talango, yo no, pero para cambiar. Sí, pero nadie cambia el Mercedes por el tingo talango. Ah, pero en la vida y en la educación de los hijos. Sí. No, ahí sí. Dale, métele al cerebro ese lo que a ti te dé la gana. Y vamos a cultivar el desapego. Ni pueden ser patriotas, ni pueden respetar a los padres ni a los abuelos, ni pueden ser lo que son de verdad, ni pueden. No, nada, nada bueno. Conviértemelo en eso que tú lo quieres convertir, que todavía no sabemos. Yo creo que ni los mismos que lo están impulsando saben realmente para dónde van. Pero mira los números aquí. Mira los números aquí y si los miras a nivel mundial, si los miras en Europa, en Canadá y en Estados Unidos, disparado el índice de suicidio juvenil, los adolescentes padeciendo, gastándose billones de dólares en psicólogos. Eso, eso está bien. Ahora tú vas para ahí y para la ver y vas a ver a los hijos de los granjeros y estos también. Vaya ahí, ni autismo hay. Vaya, discúlpenme. Creo que ahí el autismo se está abusando del tema también y se está confundiendo malcriadez con autismo y se están dando 50 horas de terapia donde lo que va es una nalgada. Todo eso está pasando. Y bueno, están los casos reales que también hay que ver cómo se llegó ahí. Etcétera, etcétera. Pero chicos, qué casualidad que tú vas ahí para Nueva York, vas para Los Ángeles, vas para las grandes ciudades con todos estos proyectos demócratas y todo el mundo es algo. Ahora tú haces así, vas para allá, para una granja, para Oklahoma y nadie es nada. Todo el mundo es normal. Entonces es como tiene que ser. Sin problema. Entonces hay o no hay un medio ambiente que está influyendo masivamente en todos estos números escandalosos que estamos viendo. Toda la vida en el barrio. Oye, hubo una cuestión. Hubo el otro que le salió que tiene tres piernas. Hubo el otro que tiene cuatro brazos. Sí, sí, pero eso era una cosa de cada mil millones. No, no, no. Ahora es vaya. No te puedo explicar. Nadie está bien. Bueno. Cuánto me alegro ya de ser ciudadano y de que en las próximas elecciones a votar, señores, a votar. A ver si, señores, con nuestro voto votamos toda la porquería. Y este país vuelve a tomar el rumbo que salve a las próximas generaciones de todo este caos. Inducido al que nos quieren llevar. Y este país va a tomar el rumbo que salve a la porquería. Y este país va a tomar el rumbo que salve a las próximas elecciones. Y este país va a tomar el rumbo que salve a las próximas elecciones de todo este caos. ¿Tienes que salve a las próximas elecciones de todo este caos del mundo? ¡Gracias!